Estamos aquí en una nueva apertura después de mucho tiempo, casi tres semanas sin subir vídeo. Estamos con tres sobres de Carrefour de duelos primigenios, tres blisters y la primera parte la tenéis en el canal de Super Bundle, que le ha salido a él en tres sobres de Cielo Rugyente. ¡Qué suerte, qué suerte! Y él por mi parte en tres sobres de duelos primigenios, un growbone que lo tengo para cambios y este growbone primigenio que es la última carta que me faltaba de la colección. Venga, vamos a ver si tenemos suerte con esta. Vamos a empezar con el de Kyogre. Ya los tenemos abiertos para que no nos pase lo de la primera parte. Exacto. No te quedas bien porque rellena, o sea, ahí ver cómo abres la llavecita y tal, te entretiene. Venga, vamos con el código. Uno, dos, tres, punto. Bueno, bueno, bueno. No toques, eh. Yo te vigilo. Uhlpix, Rhyhorn, Volbeat, Sphil, Staryu, como primera y frecuente Bawfara, así, así, que se vea mejor, que lo enfoca bien. Vínculo espiritual de Agrón. Como carta reverse, Mad Keep, carta común. Mad Keep. Y como carta rara, un Tenta Cruel. Bueno, Tenta Cruel. Muy bien. Bueno. Vamos con el sobre de Mega Agron. Ajá. Y ahora pues, Full Arts, me interesaría. Y cualquier X que me salga la tengo para cambio. Sí, sí, sí. A ver, tenemos más suerte. Uno, dos, tres. Uno, dos. Mira, Tentacul. Tentacul. Rhyhorn. Dynamo. Torchic. Staryu. Primera en frecuente, Estudiantes. Mira. Está ahí full, ¿no? Sí. Estas son las que busco yo. Nombre. Con Bosque. Como carta rara, Swamper. Mira. Esta te la cambio. Rara Halfheart. Esta te la cambio. Como carta rara, un Kindra. Normal, no, holográfico. Esa te la voy a cambiar. O para ti. Y yo estoy buscándola. Sí, sí, además de verdad, eh. Además de verdad. Venga, vamos con la última. Y. Esta, esta es la mega. Esta es la mega. Ahora te tiene que salir mega kiogre, que yo también la estoy buscando. Mega kiogre fullar. Mega kiogre fullar, eso. Me faltan de fullar solamente los dos kiogres. Wow. El aso junto del aiso. No, perdón. El aso junto digo yo, madre mía. El truco de la manga. El truco de la bola oculta. Y el aso en la manga. Uy. Bueno, algo he visto ahí. Estoy viendo. Bueno, bueno, bueno. Y popotas. Suski. Vamos a acabar el vídeo como se merece. Barbots. No está preparado ni nada, eh. Zigzagoon. No está preparado. Quiero decir que no está preparado. No lo hemos sacado. Espere, acabo de abrir. He abierto el pack enfrente de la cámara. Sidra. Es un poco azar. Mira, una energía. Maravillosa. Ada. Sí, de Ada. Raidong. Como carta, reverse. Wallrain, carta rara. Qué bonita. Y como carta, full art. Full art. Truco de la bola oculta de Magno. De las que buscaba. Yo también. Y además brillantilla ahí. Qué chula. Fíjate que bien hemos acabado el vídeo. Sí, señor. Pues nada, ha sido más cortito lo normal, pero porque eran solamente tres sobres. Tenéis el de Superbunder, que lo va a compartir. La primera parte en el canal de Superbunder. Lo tendréis en la descripción. También tendréis mi Twitter. Y nada, darle a like, suscribiros. Y espero que os haya gustado compartirlo. Y nada, hasta la próxima. Venga, hasta luego.